Oiga, de veras que a veces los políticos de veras se dan unos tropezones y se dan unas exhibidas, enseñan hasta los calzones, como lo hizo Juan Pablo Celis, el dirigente de Morena en Michoacán, en rueda de prensa este jueves 14 de septiembre, dijo vamos por la unidad del partido y también con sus aliados, el Partido Verde y el PT. En este momento no hay candidaturas, dijo desde lo más profundo de su ronco pecho, Juan Pablo Celis. Y quien diga que hay candidaturas o que las ande ofreciendo, está mintiendo, no hay candidaturas locales porque estamos en este momento en un proceso de unidad y organización. Escúchelo y ahorita regreso, no más para que se dé un quemón. Pues ahorita vamos por la unidad, no hay candidaturas. Quien diga que hay candidaturas, que te va a dar, que te la vendo, que lo que sea, que te lo prometo, que te lo regalo, que lo que sea, está mintiendo. No hay candidaturas locales. Estamos en el proceso de unidad y organización a nivel nacional. A ver, entonces, mi querido Juan Pablo Celis, pues los propios de Morena, y no te digo quién, pero es el gobernador, han dicho que candidato para la presidencia municipal de Morelia ya tienen, o ya tenían también candidato al Senado. Y desde allá lo que llaman ahora Casa Michoacán, que es la casa de gobierno, pues a varios les han dicho que ya están cinchos, ¿eh? Entonces, pues le está diciendo usted mentiroso a su jefe, don Juan Pablo Celis.